Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos, El Libertador 1210 AM. Ya sabes, que un poquitito preocupado me tenés, Desde que te vi, estás todo el día vos pensando en mí, Y no es que me moleste, Tengo miedo que te cueste, Concentrarte en tu trabajo, Tanta serie y escenario, Solo sé que estás pensando, Estamos con punto de partida, y bueno, como todas las semanas, recorriendo el mundo, bueno, estamos hablando con distintas personalidades uruguayas, Y algunas que no son uruguayas, por supuesto, Pero muchas uruguayas por el mundo, Hace poco estuvimos con luz del alba rubio en Nueva York, Contándonos su realidad allí en Nueva York, Hoy nos vamos para el otro lado, Para la costa oeste, si no me equivoco, Donde está María Noel Calcaterra, actriz, cantante, bueno, de todo, Ella está radicada ya hace muchos años en Estados Unidos, Y la tenemos vía Zoom para conversar con ella, ¿Cómo estás, Noel? Hola, Carlos, muy bien, todo bien, por suerte, Dentro de lo que se puede, de esta situación, todo bien, por suerte. Bueno, una realidad totalmente distinta a lo que mencioné al principio, ¿No? Lo que es Nueva York y lo que es California, ¿No? Contanos un poquito, porque California tuvo algo particular, Tomó medidas mucho antes de que, como gobierno, tomaras medidas, ¿No? Sí, bueno, creo que por eso no se esparció el virus tanto como en otros lugares, digo, más allá de que sí hubieron muchos contagiados, El tema es que hay mucha gente, somos muchos acá, es, este, el otro día me hacían una nota y yo comentaba justamente eso, Que creo que Uruguay tiene la ventaja esa, ¿No? De tener mucho territorio y poca gente para una pandemia, digo, Más allá de que, por supuesto, hay que cuidarse y hay que seguir todos los protocolos de, ¿No? Que nos piden seguir, pero, nada, Uruguay creo que tiene esa ventaja de que no, que tiene más espacio y menos gente, Acá es imposible controlar las multitudes, o sea, si no se hace algo rápido, y en realidad la gente acató enseguida, ¿No? O sea, ni bien se, se marcó que había que quedarse en su casa, la gente se quedó en su casa, Por lo menos por dos meses, este, no, no se veía un alma por acá, el tema es que, bueno, ya la gente empezó a como a cansarse un poco del, del tema, Y cuando se empezó a reabrir un poquito, ya empezó todo el mundo a salir, yo vivo cerca de la playa, La playa no, no está como generalmente estaría en un verano normal, porque se llena de gente, pero hay gente, Los, los parkings estaban cerrados hasta hace unos días, y eso hacía también que la gente no viniera, Porque el tema que estén abiertos los parkings también hace que la gente salga más, Cuando no hay lugar donde estacionar, imposible, este, llegar hasta la playa, entonces ni siquiera se mueven de su casa, Pero la gente ya está un poco desesperada por salir, y bueno, y creo que todo esto se, se aumentó con el tema de las protestas, Estos días, y yo te diré que el coronavirus pasó a un quinto plano total, después de este fin de semana, con el tema de, de las protestas, Así que bueno, estamos en una situación brava, hace tres, hace tres meses que estamos en cuarentena acá, No es obligatoria, ahí va, no, nunca fue obligatoria, en los primeros meses te diré que se acataron como muy bien, O sea, la gente realmente estaba guardándose, ahora la situación cambió, y además con el tema de las protestas, La gente salió, ya estás tan desesperada, y creo que el encierro también causó un poco de ansiedad y desesperación, Más allá de la protesta, ¿no? Y salió un poco todo el mundo, yo no sé, lo poco que vi, trato de los fines de semana no estar muy conectada, Porque estoy todo el tiempo conectada con, con, ¿no?, el Facebook, con los Instagram, Con todo lo que está pasando el fin de semana, trato de, de dejar un poco el celular, la computadora, Entonces, este, de lo poco que vi, la verdad que te das cuenta que la gente, más allá del, de la protesta, Está agotada del encierro, ¿no? Y, y nada, están pasando cosas tremendas acá. ¿Hubo repercusiones ahí? Pero por suerte, sí, claro, las protestas acá estuvieron bravísimas, este, incluso tuvimos toque de queda sábado y domingo, Ayer a las, ayer a las seis de la tarde tuvimos que guardarnos todos obligados, este, y, y nada, Yo me enteré a las cinco y media de eso, porque no, no sabía que estaba pasando, Lo, lo del sábado sí me había enterado, pero lo del domingo estuve en mi casa haciendo cosas y después, este, Organizando trabajo y entonces no, no, no había estado muy pendiente de lo que estaba pasando Y en un momento me llega una alerta en el celular de que a las seis de la tarde había toque de queda, Así que nos tuvimos que guardar todos y ahí me enteré que en Santa Mónica hubo, Bueno, el tema también que hubieron muchos saqueos, porque una cosa salía a protestar, que es súper valorable, La gente está cansada, hay un racismo muy fuerte, que, que cuando, cuando pasan estas cosas, O sea, nada, la gente salió a defender una posición, pero el tema es que hay gente que se aprovecha de esa situación, ¿no? Y salen a vandalizar cuando en realidad no es, no ese es el punto, ¿no? O sea, realmente la protesta no tendría por qué haber sido, llegado a ese punto, Pero acá la verdad que fue un desastre, el sábado más cerca del centro de Los Ángeles, Y ahora, y ayer, más alquita de acá donde estoy yo, por Santa Mónica, Nada, es como en toda protesta, ¿no? Siempre hay alguno que se aprovecha de la situación, Acá hay mucha gente, entonces hay mucha gente, hay, bueno, delincuentes hay en todas las, En todas las razas, en todos, pero mirá, el otro día estaba pensando cuando me dijiste de hablar del tema, Que yo antes no, nunca había sentido el tema del racismo con tanta fuerza como acá, Yo me crié con una naturalidad, con respecto a, o sea, ni siquiera se cuestionaba el color de la piel, Ni en mi casa, ni en donde viví, ni, creo que en Uruguay es bastante más bajo que acá, El tema del racismo, más allá de que exista, ¿no? Pero acá es fuerte, y lo empezás a notar, este, muy fuerte, en situaciones sobre todo como las que se vivieron ahora, ¿no? La gente está harta de no poder salir a la calle y tener los derechos que tiene todo el mundo, Y nada, y eso salieron a protestar, que es súper valorable, pero bueno, Como en toda protesta siempre hay alguno que se aprovecha de esa situación para causar lo que, O sea, no era necesario romper todo, que la ciudad fuera un caos, las peleas entre policías y la gente, O sea, policías buenos y malos hay por todos lados, no todos son culpables, Las generalidades son tremendas, ¿no? Generalizar algo es imposible. Este, pero bueno. ¿Ese racismo se marca en los latinos, por ejemplo? O es más entre blancos y negros? No, no, o sea, acá hay como una cosa muy marcada entre blancos, latinos y los afroamericanos, O sea, es como, nada, es como que sos latino, eso es una cosa, sos blanco, eso es otra cosa, O sea, por más que seas blanco, latino, no es lo mismo, o sea, nada, hay un racismo fuerte, Que la verdad que nunca, o sea, me llama mucho la atención porque justamente, como te digo, Mi educación, yo no nací en, no nací en un país así, no estamos acostumbrados a eso, No estamos acostumbrados a el odio que hay, el enojo, que es súper justificable, No el vandalismo, no el romper todo, pero Siria salía a protestar, Así como las mujeres salieron a protestar por sus derechos, que también en algunas marchas, Vi que en algunas marchas en Uruguay también hubieron problemas de disturbios y cosas así, ¿no? Siempre hay, hay gente que se aprovecha de estas situaciones para, nada, para sacar lo peor y romper y vandalizar Cuando no es la solución, porque, ¿no? O sea, veías, por ejemplo, no sé, gente sacando de una zapatería Yéndose con dos pares de zapatos corriendo, o sea, ¿qué ganás con eso? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que estás queriendo? ¿No? Y por otro lado, gente haciendo protesta totalmente pacífica, con sus carteles, pidiendo justicia, ¿Qué es lo que se debe hacer? O sea, porque realmente hubieron injusticias, Entonces, está bueno que suceda eso, porque además está comprobado, cuando hay movimientos así fuertes De gente que protesta por cosas, se llegan a los puntos, ¿no? Se logran cosas, pero bueno, nada, El vandalismo y llegar a ese punto y la violencia no tiene nada que ver con una protesta, no creo Y eso vos lo sentís en una ciudad que también está lleno de latinos, en California hay mucha gente latina Está lleno de todos, está lleno de todo, o sea, tengo un montón de amigos asiáticos, por ejemplo, Que durante el tema del coronavirus sufrieron muchísimo de bullying por el tema, ¿no? O sea, como que eran los culpables de que el coronavirus estuviera acá porque nació en China, porque el virus se arrancó en China O sea, es difícil hasta de entender porque, nada, cuando uno está acostumbrado a no ver colores, a no ver razas, o sea, estás acostumbrado a estar con la gente Incluso en Uruguay, otra de las cosas que es muy común es que la gente viene de afuera y la reciben con un abrazo, ¿no? O sea, te doy, te hago un asado, te llevo a mi casa, te abro las puertas, somos bastante distintos, ¿no? En ese sentido Y acá es más individualista todo, así que cada uno está como cuidando su cuartito, su espacio No sé, la verdad, yo no soy periodista como para opinar de cosas, ni tengo todos los datos del mundo He tratado de estar pendiente de algunas cosas, pero no tanto porque también es bastante estresante vivir en esa situación Pero es como lo vivo yo, ¿no? O sea, esta es mi visión de las cosas, nada más Nada, no creo que con violencia se pueda... ¿Te das cuenta que vos me llamaste para hablar del coronavirus y se terminó por otro lado? Porque el tema es que el coronavirus pasó a otro plano Sí, totalmente, o sea, fíjate que todas las manifestaciones que hubieron y toda la acumulación de gente Si el virus anda por ahí en la vuelta, o sea, seguro va a haber alguna explosión nueva que venía bastante controlado Pero bueno, habrá que ver qué pasa Y ahora se calmó el tema de los disturbios ahí en Los Ángeles Bueno, no tenemos ni idea de qué va a pasar ahora El sábado hubo, como te dije, cerca del centro de Los Ángeles Y ayer fue en Santa Mónica Fue el fin de semana, de repente la gente no está trabajando Más allá de que hay mucha gente que no tiene trabajo también Esa es otra cosa que aumenta, ¿no? La violencia y la desesperación y la ansiedad Mucha gente sin trabajo por todo el tema del coronavirus Hay muchas empresas que siguen cerradas Digo, gente que trabaja desde su casa, pero mucha que no O sea, en mi caso, por ejemplo Todo lo que son shows en vivo Todo lo que tiene que ver con cosas en vivo Yo creo que eso va a ser una de las cosas que va a demorar más en volver a la normalidad La acumulación de gente, un teatro, shows de todo tipo Esas cosas creo que van a ser las últimas en reacomodarse Y en una ciudad que vive del espectáculo también, ¿no? En cierta manera Que vive de todo, de todo el consumo O sea, del consumo a full Nada, o sea Todos los restaurantes cerrados Significa muchísima gente Mozos, cocineros, lo que sea Todo lo que tiene que ver con restaurantes ha sido eso Bueno, todas las casas de ropa, de zapatos, de electrodomésticos Todas las cosas que no fueron esenciales y están cerradas de hace mucho tiempo Que recién ahora se están empezando a abrir Pero mucha gente sin trabajo también Con miedo Sin saber cuándo van a pagar sus rentas Si van a poder comer O sea, es desesperante y genera una ansiedad fuerte Y encima Con todas estas cosas que están pasando también El asesinato de Floyd Que fue lo que no potenció Y que empezó a generar todas estas protestas Realmente fue un desastre Una cosa, una injusticia Una violencia tremenda Incluso el policía Los policías, porque eran cuatro El policía que hizo esto Parece que ya tenía como doce causas Como una cosa que no se sabía muy bien Cosas raras que habían pasado durante toda su carrera Por tiempo Ellos fueron despedidos muy rápido Pero no se los había juzgado de nada Ahora sí están arrestados O él está arrestado por lo menos No sé qué contarte La verdad que es muy duro Estar viviendo una situación así La verdad que no pensé Que íbamos a vivir una situación así Nunca Ni una pandemia Se me ocurrió jamás Y menos esta violencia Y los toques de queda Parece como que se volviera para atrás Pero bueno Las revoluciones a veces son Sí, también el ejército en la calle ¿No? El ejército en la calle Eso es tremendo Es como Nada, yo me acuerdo de los cuentos de mi madre En la época de la dictadura Es fuerte Y bueno También hay una realidad Que aparecen más los latinos Que es los que trabajan día a día O sea, hace dos meses que estás sin trabajar ahí Debe ser muy duro también Sí, todo el mundo Todo el mundo Acá Digo Me imagino que en todos lados Pero La pandemia tocó a todo el mundo No solamente a los latinos Digo A todo el mundo Y sí La gente acá vive Mes a mes Pagando Mucha plata por todo O sea, todo sale carísimo Acá Y la gente está acostumbrada A tener una determinada entrada de dinero Y pasar de repente un mes sin trabajar De repente uno puede manejarlo Pero tres meses ya Se hace fuerte Y no se sabe cuándo van a reabrirse A algunos sectores Entonces eso también desespera mucho Generar mucha ansiedad Claro Y bueno, sí El que vive día a día El que hace Y aquello que está irregular todavía Es más complicado Aquellos que no tienen papeles Todavía les es más complicado, ¿no? Bueno Ese es otro tema Sí La verdad que no 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 tengo mucho conocimiento Así como Exacto De lo que me estás preguntando Pero Pienso que sí Que es Es hasta más difícil Igual te digo Que la situación está brava Para todo el mundo No No hay No hay nadie Que se esté quedando Como fuera de De No De sufrir algo Con respecto a esta situación Bueno Hoy leía también que Ahí en Bueno En California En Los Ángeles Iban a permitir Que las iglesias Empezaran con sus reuniones Por lo menos Fue lo que escuché Y bueno Pero el mundo del espectáculo ¿Para cuándo? ¿Tenés idea? Sí No Yo tengo O sea Cuando empezó el año Se fueron Yo ya tenía buqueado Un montón de shows Por ejemplo Que se fueron cancelando A medida que fue pasando el tiempo Este Por ahora Los que están en agosto No están cancelados O sea A partir de agosto Aparentemente Se podría volver El tema Es que no sé En qué condiciones ¿No? Porque Digo Así como Por ejemplo Se están viendo fotos De De cómo quieren regular El tema de los teatros ¿No? Poner Muchas menos butacas Para que haya distanciamiento Etcétera Etcétera Digo No sé si eso Es factible también De que se pueda costear ¿No? Porque Digo Un espectáculo Necesita de toda la gente En un teatro Para que pueda estar Financiado Entonces Es muy difícil Una situación así Lo mismo me imagino En eventos privados Lo que sea Si hay una Si hay una limitación De cantidad de gente Que puede estar o no Este También Va a haber Va a ser una limitante También para Para el trabajo Digo Si una banda No sé Estaba Trabajas en una banda De De 25 músicos Y De repente Un show Que era para 400 personas Este No es lo mismo Que Que si va a ser Para 50 Entonces No sé No sé cómo será el tema Por ahora Las Todo lo que viene De agosto Para adelante Del año Estaría Estaría todavía pendiente De que O sea No está cancelado Pero no se sabe O sea Así como Cuando empezó el año Nos fueron cancelando cosas A medida que iba pasando el tiempo Porque nadie sabía Hasta cuándo Se iba a dar esta situación Que es lo que está pasando Aparentemente Pareciera acá Que el virus Está perdiendo Fuerza No sé cuál es Este La razón exacta Pero Pareciera como que está perdiendo fuerza Este Incluso Se reabrieron Un montón de cosas Y no No han habido Aumentos Significativos De De casos ¿No? Hay que ver también Porque el tema es que Los contagios de este virus No sé Demoran como De repente Puedes tener el virus Por dos semanas Y no tener un síntoma O algo por el estilo Entonces no tenés ni idea De lo que puede llegar a pasar De repente en dos semanas Estamos otra vez Haciendo cuarentena Tal vez más Más obligatoria O más Más estricta Por ahora Se fueron reabriendo cosas Los parques Las playas Están abiertas Aunque Con restricciones Por ejemplo En la playa Se puede ir a hacer surf Hacer ejercicio Salir a caminar Pero no se puede Ir a instalarse Con una Una sombrilla Y sillas Y a tomar sol O yo que sé Este Aunque igual La gente lo hace O sea te diré que no Está difícil también Eso de controlar ¿No? Porque es mucha la gente O sea la gente está cansada Quiere salir Entonces Es difícil también Para la policía Controlar Todo ese tipo de cosas Pero En general Se nota el distanciamiento La gente está Respetando El distanciamiento Usando máscaras Yo que sé Todo lo que se pueda hacer Pero hay de todo Hay gente que no Que de repente sale Y mucha gente Que ves Un montón de gente Acumulada En un lugar Y están todos Sin máscara Abrazándose Y Esas cosas que decís Bueno Esperemos que no Que no se No rebrote Todo esto ¿No? Para volver a la normalidad Lo antes que se pueda Claro que sí Y cómo ves Vos en tu opinión O lo que ves Ahí en la comunidad Donde está viviendo Las decisiones De Donald Trump ¿No? Porque Han dado mucho que hablar Con el tema De la pandemia También con el apoyo A la OMS Que se oficializó El viernes Que deja de apoyar Oficialmente A la OMS Ahora con el tema De los disturbios ¿Cómo ves? Desaparece Si están bien Sí, sí Claro Aparece Cuando le conviene Y cuando ¿Cómo lo ves Vos con los habitantes Con la gente De ahí De tu alrededor? Y es como Muy dividido El tema La verdad Y a veces Te sorprende Muchísimo Muy dividido El tema Hay gente Que lo apoya Y otra gente Que está como Muy en contra Yo pienso Que esto No puede ser No puede ser Muy positivo Para su reelección Espero Que no Que no Suceda La verdad Que No tengo Palabras Es muy difícil Realmente No podés creer A veces Lo que dice Lo que genera También Porque yo creo Que también Todo esto Del racismo Siempre existió Y siempre está ahí El tema También es Cuando está Apoyado Por un líder Como es Él En su país Es muy difícil Saber Qué es lo que va a pasar Y Qué es lo que Nada Es muy difícil Porque aparte Él dice una cosa Un día Otra dice otra No se hace No se hace Responsable De que Hay un virus Y no se hace Responsable De la violencia Que hay ahora Y No sé Ahora estaba viendo Que estaba No sé si eso es real O no Pero hoy Me levanté Con la noticia Que estaba En un Búnker En la Casa Blanca Escondido Nada La gente ya no aguanta más Creo que está Desesperada No quiere No quiere más Ni esto Ni la violencia Ni nada Y creo que es una O sea es una persona Que está generando eso Genera Un poco de violencia Un poco no Bastante violencia Este Con sus comentarios Genera Y fomenta Este Todo Todo lo que está sucediendo Bueno Gracias María Noel Por esta charla La verdad que Está un gusto Hablar contigo Y Las cosas que nos contás Porque Nosotros por acá Tenemos una visión De Estados Unidos De que bueno Tienen dineros Bueno Es la tierra De las oportunidades Y a veces No conocemos Algunas realidades Que también Las sufren Los habitantes Ahí también Sí Bueno Como te dije Yo no soy Periodista Ni sé Todo Lo que está sucediendo Como te digo Trato también De no De no colgarme demasiado Con Con todo Porque también Es muy estresante Ya la situación De estar encerrados Por mucho tiempo Ya es bastante estresante Este Pero bueno Es como Cómo vive uno La situación ¿No? Este Y nada Y el deseo De que esto Se termine Pronto Que Sobre todo La violencia ¿No? Que no Que no 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 siga Aumentando El El odio O sea Ese es el tema Con Con el presidente De Estados Unidos ¿No? Que de repente Genera Con sus comentarios Y sus twitters Constantes Cierta violencia Y hace que se despierten Cosas Que existen Por supuesto Pero que se manifiesten De manera muy violenta Esperemos que todo esto Pase rápido Que se vuelva A la normalidad Que sea Que sea una nueva normalidad Pero sobre todo Que vuelva La paz Que se calme Que se calme Que se calme el tema Y No sé ni qué decirte La verdad Es este Es 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 un momento Bastante difícil Acá se vive Con bastante Eh Ansiedad Con angustia Es feo ver Todas las cosas Que están pasando Pero bueno También Hay un poquito De esperanza De que Después de una revolución Después de 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 un tema así De crisis Siempre vienen Cambios positivos Así que Yo espero que eso suceda Muy bien Y bueno Me imagino que también Estás deseando Venirte un rato Para Uruguay Ay Ojalá Este Si ahora Es como medio imposible Pensar en En cuándo ¿No? Pero Pero sí claro Ni bien se pueda Este Yo la última vez que fui Fue en En octubre del 2018 Así que ya Estoy extrañando un poquito La familia Y Si ni bien se termine Todo el tema Es que hay que esperar A A que Pase lo del coronavirus Que ¿No? Ahora creo que están Cerrados Debe estar cerrado Para Para todo Expanjero Este Ir hasta Uruguay Pero igual No me parece que sea un momento Para Para viajar Ni para meterse en un avión Ni ¿No? Este Hay que esperar un poco Y Tener paciencia Que es difícil ¿No? Cuando uno está mucho tiempo Encerrado Tener paciencia Pero Pero bueno De repente es lo que Tenemos que trabajar En este momento La paciencia ¿Te costó mucho eso? De estar tan activa Vos que sos una mujer muy activa Y ¿Bajar? Sí Sí, claro Pero la llevo bien Te digo que la llevo bien Incluso Estuve haciendo muchas cosas En mi casa Este Trabajando en mi estudio Lo Mejoré mi estudio Que lo tenía Lo tenía armado Para hacer audiciones Pero nunca para trabajar Desde mi casa Y Y lo Y tuve tiempo para Para hacer eso Renovar mi casa Que la tuvimos que Este Acomodar para Para trabajar Dos personas A la vez Tener oficinas Cada uno Con sus Con sus cosas Y Y nada Renovar un poco eso Y después Estudiar Hay muchas cosas Online Para hacer Que siempre existieron Pero ahora Con más Con más fuerza Uno las usa Más ¿No? Este Tal vez antes No No prestábamos atención Tanto a eso Pero Hay Hay muchos cursos Online Muchas Charlas De cosas Súper Interesantes Sobre En mi caso Yo estoy muy Interesada ahora En el tema De la animación El doblaje Las locuciones Y Y hay Un montón De 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 workshops En Online De gente Muy interesante Charlas Que se pueden Aprender muchísimo Aprender sobre Las redes sociales Que Es una cosa Que Que nunca Presté mucha atención Digo Más allá Que trato De estar Presente En las redes sociales No No soy una experta Para nada Entonces Hay Hay que aprender Sobre eso también Que es parte del negocio Y nada Ir aprendiendo cosas nuevas Aprovechar el tiempo Para Para estar también Con la familia Por suerte ahora También el hecho De que Digo Es muy fácil Estar en contacto ¿No? A través de Hemos hecho reuniones Con amigos De Uruguay Que hacía mucho tiempo Que no Que no me veía Y Por Zoom Estuvimos tomando mates Y Y bueno Y con la familia Siempre El tener más tiempo Te regala Ese tipo de cosas ¿No? Poder Poder estar más En contacto Con Con la gente Aunque no estés Real En Real contacto Que eso lo necesitamos todos Este El hecho de podernos Comunicar Por Por computadoras Por el teléfono Por todos lados Es 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 un regalo Bueno Gracias María Noel Y bueno Te espero acá Nos ves una visita Todavía en el estudio Para hablar de tu carrera Para hablar del disco Tributo a los delfines Así que Bueno Ese fue lo que fui a hacer En el 2018 Que Que no nos pudimos juntar Porque la verdad que Mucha cosa En muy poco tiempo Este Ya tenía Planeado un montón de cosas No pude No pude acercarme hasta ahí Pero la verdad que Te sí Que la próxima vez Que esté por Uruguay Prometo que voy a pasar por ahí Siempre veo las notas Que hacés Están buenísimas Este Hay muchísimos artistas Increíbles Alrededor del mundo Y en Uruguay mismo También Que está bueno Que se conozca Sus historias Bueno Muchas gracias María Gracias por este tiempo Y la verdad Un placer Chegar contigo Igualmente Carlos Un abrazo Y bueno A rezar De que todo esto Se termine rápido Que se esperen Los que esperan Los que ya nunca Se juegan Por amor Yo me quedo con vos Son con vos Hasta el río de la plata Yo con vos Uruguay Cualita de mi alma Cualita de mi alma Cualita de mi alma Cualita de mi alma Vámonos Juntos hasta el fin del mundo Que se esperen Los que esperen